Oye Gisela, trata de pensar en tu infancia, de que vengan recuerdos de tu infancia y de la niña que eras. Si esa niña estuviera aquí con nosotros y te viera lo que haces, en lo que andas, lo que hoy piensas, ¿qué crees que te diría? ¿Te reclamaría algo? No, yo creo que más bien estaría sorprendida. Tenía unos sueños yo mucho más bajitos. Jamás pensé que hubiera llegado a esta contienda, ni a poder viajar como lo he viajado, ni a tener la independencia que he logrado. No, yo creo que al contrario, estaría muy orgullosa de haber sobrepasado muchos miedos, muchos temores que tenía, mucha incertidumbre acerca del futuro. Y no, no creo que me haya reclamado nada. Quizá dejar de hacer mucho deporte, eso sí me lo reclamaría. Eras una niña más deportista. Sí, era una niña muy deportista, porque era mi desfogue. Entonces, el asma me llevó a bajarle el ritmo, pero creo que eso, si tuviera que regresar el tiempo, lo regresaría. ¿Cómo describirías lo más cercano a la felicidad perfecta? Yo creo que la felicidad más perfecta es lograr tener paz contigo misma. Bueno, yo creo que es mucho más difícil amarse a uno mismo, a una misma, que amar a alguien más. Entonces, yo cada vez que me reconcilio conmigo misma, con mi pasado, con mis decisiones, con lo que yo quiero ser, que estoy en mi casa, estoy leyendo un libro, me estoy cocinando, estoy haciendo algo para mí, y para mí eso es felicidad. Y si puedes transmitir esa necesidad de que los demás puedan amarse, aceptarse a sí mismos como son, creo que es algo que puede ayudar. ¿Cuál es tu más grande temor? He ido dejando muchos temores afuera. ¿Cómo cuál? Pues no sé, a fracasar, por ejemplo. A el temor a... ¿Bajo qué criterio? Exacto, que eso es un poco lo que he ido aprendiendo con la edad y con la experiencia, que el miedo a quedar mal con las personas, y eso es un poco lo que hablo del amor propio, o sea, tienes que aprender a amarte a ti misma y a entender que todo es un proceso. Entonces, yo creo que tenía mucho miedo antes a no dejar una huella, a no trascender en algo, a fracasar o a que te rechazaran, siempre. Y yo creo que eso es algo con lo que tienes que lidiar y depende mucho del amor que tengas a ti misma y de cómo te reconcilias con tus posibilidades, con lo que haces y con lo que tú debes esperar de ti misma y no lo que los demás esperan de ti. Haciendo autocrítica, pensando en tus defectos, ¿cuál es el que más deploras? Es la cosa que menos te gusta de ti en cuanto a cosas que reconoces como defectos de personalidad. Me autocastigo, me regaño mucho cuando no tengo la capacidad de poder resolver un problema inmediatamente de frente a frente con una persona. Solo quedarme con algo que no me agrada, algo que no me gusta. Pero en los últimos años he aprendido a que tienes que enfrentarlo, tienes que hablar, tienes que decir inmediatamente qué es, algo que no te gusta, algo que te molestó, algo que puede mejorar. Yo soy muy abierta a que me digan en qué puedo mejorar yo. Y por lo mismo trato de ser sincera con las demás personas. Y es algo que no muchas personas toman muy bien, que seas muy sincera y muy abierta en lo que dices. Creo que mejorar esa forma de decirlo, de dar una retroalimentación con el equipo, con las personas con las que trabajo, es algo que la gente que me quiere siempre me ha dicho que tengo que mejorar y si es algo que tengo que mejorar. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado en tu vida? Yo creo que ha habido muchas decisiones difíciles. Como salir a estudiar sin dinero. ¿Pero eso no te costó tomarlo? No, pero en ese momento sí. En ese momento te genera mucha incertidumbre de saltar al vacío. Pero yo lo que he aprendido de las decisiones difíciles, como por ejemplo aceptar la Secretaría de Movilidad, aceptar que puedo entrar a una contienda electoral. Son decisiones que en tu tren de vida parece que no están, y que de repente te cambian la dirección. Y que ese cambio lo haces porque tú lo decides. Esa es una decisión difícil. Pero yo, en todas las decisiones difíciles que he tomado en mi vida, siempre que sientes ese temor de que algo, sabes que está bien, pero que tienes miedo, quiere decir que ahí es la decisión correcta. Porque tú sabes que está bien, tú sabes que te va a llevar a otro nivel. Es lo que te va a hacer crecer, es lo que te genera vértigo. Pero como dice Giovanni, el vértigo no es el miedo a caer, sino las ganas de volar. Pero pasar a la arena pública, son estas dos decisiones que considerarías las más difíciles. Sí, porque pasar a la arena pública para mí es muy difícil porque yo sufro de una ansiedad social muy severa. O sea, a mí se me dificulta muchísimo poder hablar de mí, estar como en el centro de la atención. Y hacer una campaña política es hacer exactamente esto. Pero justamente es difícil porque es un bloqueo mío personal y que tengo que lidiar con eso para un bien mejor, que es poner toda mi capacidad al servicio de mi municipio y de la gente. Y que sé que es más importante lograr eso que sobrepasar un temor o una ansiedad social que yo tenga, en el modo en que me conduzco como persona. ¿Qué no perdones? Que no perdono, no perdono las traiciones, no perdono la incongruencia, no perdono, sí, la deslealtad. Creo que sentirme traicionada es algo que no olvido, más que no perdono, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? El mejor consejo que me han dado en la vida, me lo dio mi abuela y lo repito cada vez que puedo, es siempre, siempre sonreír. Y cuando algo no te hace feliz es porque ahí no es. Y cada paso que he dado en mi carrera profesional es donde he empezado una cosa que me ha hecho muy feliz y después me ha hecho muy infeliz, me hace cuestionar si ahí es donde tengo que seguir. ¿En qué situaciones pudieras mentir? Cuando le voy a causar un dolor a una persona que tengo enfrente, a la cual le tengo que dar una mentira. Entonces, si voy a causar ese dolor y no lo puedo evitar, no lo puedo decir de otra forma, prefiero hacerlo. ¿Cómo? No sé si te entiendo. Por ejemplo, mi mamá nunca supo que me fui a Etiopía porque yo sabía que le iba a hacer sufrir y la mantuve en una mentira para que ella no sufriera y hice lo correcto. Ya que terminó todo, ya que yo estaba en una posición de decirle que yo estaba segura, que ella sabía que ya no se iba a preocupar, entonces le dije la verdad. Pero durante ese periodo le mentí. Otro caso es, hace unos meses tuve una operación un poco delicada y le mentí a mi familia con respecto a la fecha y a la hora porque sabía que ellos iban a estar demasiado preocupados porque ellos no gestionan la preocupación del mismo modo que yo lo hago. Entonces, les mentí para que estuvieran tranquilos, para que no tuvieran eso. Y ya que había pasado todo, pues ya les dije la verdad y entonces siempre se enojan conmigo. Pero esos son los casos en los que miento. Al final siempre digo la verdad, pero si puedo evitarle el dólar a alguien, a una mentira transicional lo hago. ¿Cuál es tu posesión material más preciada? Ay, mi posesión material más preciada son... son las cosas que guardo de mi abuelita. ¿Y qué son esas cosas? Pues es mi anillo, es un suéter que está medio roto, es una pintura que le hice, es su última fotografía que se tomó conmigo. Gracias. ¿Qué es lo que más te hace enojar? Firmar con una pluma vica azul. Este, tengo una... Soy obsesiva compulsiva, entonces quiero que las cosas estén limpias, si veo algo que está chueco, este, ahí voy. Pero bueno, todos los que han trabajado conmigo, saben que yo traigo mi paquete de plumas porque me gusta escribir bonito. Tener una buena libreta, eso me hace feliz. Una buena pluma, una buena libreta que me hace infeliz y enojar. Ver que me pasan a firmar un oficio con una pluma vica azul. Pero es que tiene que ser con azul para que se note que no es una fotocopia. Pero ¿por qué tiene que ser vick? No puede ser pilot. Dijo. ¿Qué te pudiera generar envidia? ¿Qué o quién? Me genera muchísima envidia quienes pueden pararse en un bar a cantar. Me genera mucha envidia porque yo soy incapaz de hacerlo, no soy capaz de... Pero ¿te gustaría? Me gustaría poder hacerlo, pero... ¿Cuál cantarías? ¿Una de Giovannotti? Una de Giovannotti en italiano rapeada, ¿no? Entonces, de hecho, la canto y siempre pienso, híjole, si tuviera el valor de cantarla. ¿Pero en la regadera sí cantas o no? Sí, canto en el coche, canto... Sí, me gusta. Yo creo que no tengo tan mala voz. ¿Te sueltas o te contienes? No, sí, me suelto. Ya también, con la edad, ya con dos tequilas, ya también canto también. Pero, por ejemplo, me da muchísima ansiedad tener que cantarle feliz cumpleaños a alguien en un pastel. Siempre me da ansiedad. Es el momento más incómodo, ¿no? Es el momento más incómodo. Convivencia humana. Cuando cantamos el himno nacional, yo nada más hago así, porque me da mucha pena. Entonces, este... Y me siento muy mal, perdón, pero... Como futbolista de la selección. Sí, más o menos. Entonces, eso le envidio a la gente. Yo creo que en otra vida, si yo tuviera que volver a nacer, pediría ser cantante de jazz o algo así. ¿Alguna pasión o gusto culposo? Tengo todo el año obsesionada con un grupo coreano que se llama BTS. Y entonces, ya obsesioné a mi hermana, que le dije, te vas a obsesionar, yo te conozco, y ya la obsesioné. Entonces, cada vez que me llega un mensaje de mi hermana, sé que me está pasando alguna actualización del grupo. ¿Un grupo de qué? ¿Musical? Un grupo musical coreano. A los que no sabemos de eso, ¿a qué se parece? Pues, son un grupo de ocho, no, son siete chicos. ¿Hombres todos? Hombres, bailan increíble, tocan padrísimo, componen, hacen reality show, o sea, todo, todos nos sabemos. ¿Todo en coreano? Dos cumpleaños, todo en coreano. ¿Cuál consideras que es la más profunda miseria humana? La indiferencia de la violencia contra las mujeres. Creo que poder ver cómo se ha normalizado que una niña sea violada, que una niña sea sexualizada, que sea víctima de trata y cómo este sistema económico, político ha utilizado a las mujeres, creo que es algo que me causa mucho coraje y que no debería de existir. ¿Tienes miedo a la muerte? No, 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 no nada. ¿Cómo te gustaría morir? Pues feliz, tranquila, muy viejita, con mis cosas en orden, con mucha paz interior y solita. ¿Qué diría tu epitafio? ¿Qué diría mi epitafio? Diría... Feminista orgullosamente colinense. Eso diría. Ciencias orgullosamente colinenses. Un momento desde el momento. Sabemos la intervención. ¿Qué diría mi epitafio? Ciencias orgulloso. Gracias por ver el video.